Se tortolita se me guana, se tortolita se mojaba Se libertado yo cojana, cojado intera malicia Se cojeta pe maja y junimbo a hundera e mojí Porque cojana se tortolita, cojado intera malicia Agrupación del 6-3 Maricón, vien en del Ereco, se mo pensaba mantelé No lo es ahí, no co se acoja, añe, eva se añore Ay, ya rubi con se donero, se tortolita se mojaba No lo es ahí, no co se acoja, añe, eva se añore Y coja sufi Se tortolita se me guana, se tortolita se mojaba Se es libertad, yo puedo en algo bajo y te amo alicia Se coge esta prima y tu ninguno va a un tera ebo ir Porque con anda se toco triste, corazón me va a morir Se y tres Más se veía hora o vender querer, se faltan en tebera y cua que na Por el justo un sábado paseo inter, o pesar un fin de ser y vene añá Se y tres Más se veía hora o vender, se faltan en tebera y cua que na Por el justo un sábado paseo inter, o pesar un fin de ser y vene a un tera ebo ir Música 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 Música